¡Vámonos! 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 La agüita fuera todo en el callejón Ojito que salga hasta para mí La abuelo y mi papita corazón Por su culpa de cabeza yo perdí Porque tú tenías que ser De la calle y en la calle te encontré Tú fueras el color canela y ese puntito de fiela Sabes que me encontré así Tú ya sabes quién soy yo Como a mí también la calle te marcó Que de cada calle tú también eres guerrera Y cuando llegue la noche Abrázame con tu espada Para dormirme tranquilo Que no hablas de Dios Por su culpa de Dios Que no hablas 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 de Dios